Dani Rovira, el rey Felipe VI y Rafael Nadal son los personajes públicos favoritos por los españoles para irse de cañas, según una encuesta realizada por Cerveceros de España. Completan el top 5 de este ranking el cantante Mario Vaquerizo y el futbolista de Loporto, Iker Casillas. Bueno, un año más los españoles escogen como gente ideal con quienes ir de cañas a personajes muy famosos. En este caso, Dani Rovira, el rey Felipe VI y Rafael Nadal, un año más, son los españoles que han escogido sus compatriotas como los acompañantes ideales para ir a disfrutar de unas cervezas. Según la decimocuarta edición de la encuesta, ¿Con quién te irías de cañas? Pablo Motos, Penélope Cruz, Cristiano Ronaldo o Melendi también se encuentran entre los compañeros ideales de los españoles a la hora de tomar una cerveza. Dani Rovira, pero sin duda. Con Rafael Nadal. La encuesta también pone de manifiesto que la expresión irse de cañas es percibida por los españoles como una acción social, ya que valora la compañía como uno de los factores más importantes a la hora de tomar una cerveza. Pues irme de cañas es salir a pasar un buen rato con los amigos. Irte de cañas, para mí significa irme de cañas, pues es un rato de relax con los amigos, ¿no? O sea, no sé, un ratito agradable con los amigos fuera del trabajo y fuera de la rutina diaria. El consumo de cerveza en España es muy social. La cerveza se consume fundamentalmente con nuestra familia y con nuestros amigos. A lo largo de toda la semana, no concentrado en un momento determinado del día ni en un momento determinado de la semana. En un 82% con algo de comer. Y en un 65% en los establecimientos de hostelería, donde nos juntamos a disfrutar de una cerveza. Jamás consumimos la cerveza solos y sin alimento. Esta pauta de consumo de la cerveza provoca que sea uno de los motores económicos de la hostelería, según cerveceros de España. Además, se calcula que el 1,7% del PIB nacional depende de la cerveza. No podemos olvidar que la hostelería y el turismo son una de las principales industrias de nuestro país. Y la cerveza está muy presente en ambos dos. Entre el 25 y el 40% de los ingresos netos de los bares dependen de la cerveza. De la cerveza y de lo que consumimos con la cerveza. Por eso es tan importante tomar la cerveza acompañado con algo de alimento y a poder ser en los establecimientos de hostelería. No olvidemos que casi el 90% de la cerveza que consumimos en España se produce en España. Ya sea en una terraza o en la barra de un bar, parece que los españoles tienen claro con quién se irían de cañas.